¡Mamayay, mamay! Después de dos años, Santiago, Santiago, al estilo de Angelica Gómez Quiero llorar, pero también alegría Quiero brindar, esta torta felicidad Domingo 8 de mayo, tú, tú, tú serás testigo De tres, de tres acontecimientos en uno Quiero tomar, quiero beber, porque mi vida ya no vale nada Domingo 8 de mayo, el epicentro del Santiago será El complejo Santa Rosa, el complejo Santa Rosa Frente a los bancos de Santa Anita Te van a andar, parecita linda, si el vida yo te hago llorar Domingo 8 de mayo, celebrando el gigante, gigante aniversario De la reina internacional del Santiago ¡Angélica Gómez! ¡Angélica Gómez! ¡El orgullo de Juan Tello! De los tigres latas, yo caminé Domingo 8 de mayo, ye, 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 ca, llega El primer, el primer baile del Santiago, en el complejo Santa Rosa Yo quisiera, tocar un pasito de licor, para matar mis penas Y el homenaje más grande, a todas las madres Yo salto cuando me haces y no chocó la reto De caramelo para los enteros Domingo 8 de mayo, poderosas orquestas santiagueras En el complejo Santa Rosa de Santa Anita Taita Shanti, con grandes artistas, cantoras y embajadas de Lima y Huancayo No me digas, no me digas que quiere hacerte No me digas, no me digas que te marchas Domingo 8 de mayo, en el complejo Santa Rosa Huellas, platos típicos de regalo ¡Feliz aniversario, Ángelica Gómez, la colquina de oro! ¿Dónde estarás, mamá Pilar? ¡Preguntó a todos y nadie sabe! ¡El mejor renaje a mamá! Y para que nunca te olvides, el primer baile del Santiago ¡Pronto la programación oficial! ¡Prepárate! ¡En el complejo Santa Rosa! ¡Ajajajajajajajajaja! ¡Ay, ay, ay!